Con mi cuatro parranderos Bailen hasta amanecer La música cafesina La tocamos como es Al ritmo de los bomboneses Bailen hasta amanecer La música cafesina La tocamos como es Rubén Molina El popular rastrillo Saludos hermanos Con mi cuatro bullanguero Fue con el que yo empecé A cantar estas canciones Y algunas yo ya grabé Con mi cuatro bullanguero Fue con el que yo empecé A cantar estas canciones Y algunas yo ya grabé Seguiremos la parranda Hasta que el sol ya no dé Con merengue cafesino Bailen hasta amanecer Seguiremos la parranda Hasta que el sol ya no dé Con merengue cafesino Bailen hasta amanecer Jesús Méndez Jesús Méndez Como siempre Apoyando el folclore Seguiremos la parranda Hasta que el sol ya no dé Con merengue cafesino Bailen hasta amanecer Seguiremos la parranda Seguiremos la parranda Hasta que el sol ya no dé Con merengue cafesino Bailen hasta amanecer ¡Gracias! ¿ida анtero程